Pienso que un sueño paracido no volverá más En mí pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento la vida me dejó Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh El blue, y pintó mi blue Felice, listaré la son Y volando, volando feliz o me encuentro más plumado que el sol Y me traje el rebuto, sale con el vaso de mí Una música buca tocada solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh El blue, y pintó mi blue Felice, listaré la son He hecho con un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento la vida me llegó Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 oh El blue, y pintó mi blue Felice, listaré la son Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 cantaré, oh, 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 oh Felice, listaré la son Y de proviso en el viento la vida me llegó Y vincendo a volar en el cielo infinito Volar, cantar En el mundo, en el mundo, en el mundo Feliz de estar en la su En el mundo, en el mundo, en el mundo Feliz de estar en la su En el mundo, en el mundo, en el mundo Feliz de estar en la su En el mundo, en el mundo, en el mundo Feliz de estar en la su En el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo Gracias por ver el video.